Esta semana se dio a conocer la lista de precandidatos que irán a primarias en noviembre y que aspiran con ser alcalde o el nuevo cargo de gobernador regional. Tanto Chile Vamos como la ex Nueva Mayoría o Pacto Unidad Constituyente y el Frente Amplio cuentan con diferentes rostros que participarán en las primarias de noviembre. Por un lado está el Frente Amplio donde irán dos precandidatos a primarias para gobernador regional, el actual consejero regional José Miguel Carvajal del Partido Comunes y la doctora Roxana Vigueras del Partido Liberal. Respecto al Pacto Unidad Constituyente, en la lista para primarias van el consejero regional Rubén Berríos por el Partido Socialista, el secretario municipal Marcos Pérez por el PPD y Norma Córdoba por la Democracia Cristiana. Me siento muy contento y también orgulloso de que el partido me haya nominado para poder competir en las elecciones primarias de gobernador regional, sobre todo porque nomina a alguien que es del Tamarugal, nomina a alguien que es de Guara y porque ha confiado que existen las capacidades profesionales y también de experiencia para poder lograr llevar a la región de Tarapacá al lado de Chile que todos esperamos. Yo estoy postulando a gobernador regional y mi primera preocupación, cierto, es como gestión, como gobernador, es la preocupación de la economía regional, la reactivación de la economía regional, hoy día tan decaída. Por eso creo que es fundamental desarrollar el relanciamiento del crecimiento que pueda tener la zona franca y también en conjunto con el puerto. En Chile Vamos, la lista para primarias de gobernador regional la componen el consejero regional Felipe Rojas por Evópolis, Espartago Ferraris por Renovación Nacional y por la UDI Jorge Fistonich, actual vicepresidente de Deportes Iquique. En esta oportunidad me toca enfrentar a dos candidatos, tanto de Renovación Nacional y la UDI, para elegir entre nosotros quién va a representar al conglomerado de Chile Vamos. Obviamente esta elección les va a estar centrada y marcada por la pandemia que hoy día estamos viviendo en el mundo y por supuesto en nuestro país, con acento en aquellas cosas que sin lugar a dudas hoy día preocupan mucho más a los tarapaqueños y que tiene que ver con el alto nivel de desempleo, el impacto que ha generado esto en la economía local. Estoy iniciando una campaña para gobernador regional de Tarapacá. Tengo la experiencia, me he preparado, pero por sobre todo quiero liderar el sueño de que podamos construir un tarapacá del futuro. Me ha pillado un poco a chaucha, pero ha sido fuerte y feroz el apoyo que ha recibido de muchas organizaciones y de tantas personas queridas. Estos precandidatos ya están viendo la manera de llegar a la ciudadanía con el mensaje claro para que las primarias los elijan. Lo haremos boca a boca, lo haremos a través del celular, lo haremos como podamos, pero lo vamos a hacer. Y agradezco la oportunidad que se dio de que al no existir cuarentena, con todos los recuertos necesarios me voy a desplazar. Estos van a ser dos meses intensos de trabajo, pero que tenemos un primer gran desafío inicial y esto es el apruebo del 25 de octubre. Así que el trabajo que vamos a hacer y vamos a diseñar está puesto por construir un programa con la ciudadanía que haga sentido y que termine con las frustraciones de la región de Trapacá, con esas frustraciones de miles de familias que tengo la oportunidad de conocer en los últimos años desde mi rol de consejero en mi labor profesional. Va a estar centrada en los problemas que tienen que ver con la reactivación y la manera de reactivar nuestra región. Y en esos términos pretendo emprender la mejor de los desafíos respecto a proponer las mejores ideas en atención a poder contribuir también en el contexto de una primaria a ideas, a proyectos. Respecto a los precandidatos para alcalde para Iquique, Solo Chile Vamos presentó lista para primarias, componiéndolas Juan Lima Montero, Natán Olivos y Daniela Solari.